6 de la mañana con 39 minutos, la Policía Nacional Civil reporta la captura de dos hombres que son señalados de asaltar a peatones en el departamento de Escuintla. En este operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a Marvin Ramírez y Carlos Ramírez en el operativo conocido como Operación Harley, que desde hace varios días está a disposición de los ciudadanos. De esta manera, la Policía Nacional Civil ha logrado desarticular estructuras que se dedican al asalto, también el decomiso de motocicletas, así como ustedes observan en pantalla una motocicleta y un teléfono celular, así como la captura de estos dos hombres que son señalados de asaltar a peatones específicamente en el puerto de San José.